Soccer Insane Weekend 2023 Llevado a cabo el 19, 20 y 21 de mayo en su cuarta edición, el SIU presentado por PlaySports Academy superó récord de asistencia con más de 110 participantes. Las instalaciones son avaladas por FIFA con cancha de fútbol 11, fútbol 7, alberca, habitaciones y comedor. Durante el primer día se llevaron a cabo dos sesiones de entrenamiento en cancha impartidas por nuestros coaches Play y el entrenador invitado Memo Velásquez. Bueno, aquí hay un cuadro azul que va a tener amados de cuadro azul, cuadro amarillo, cuadro naranja. Vamos a poner el ejemplo acá. Ustedes son los que tienen el balón atrás, en el piso, en el piso, en el piso. En el segundo día tuvimos la sesión matutina impartida por nuestro entrenador invitado Roberto Medina. Conferencias Torneos de juegos de mesa como viño Y cerramos con la sesión vespertina Y viendo el clásico regio con nuestros asistentes. Para el último día se llevó a cabo la sesión recreativa en cancha donde porteros y jugadores convivieron. Posteriormente se llevó a cabo la comida por parte de nuestros patrocinadores Little Caesars y Nature's Factory. Además de la ceremonia de clausura donde premiamos a los alumnos y coaches destacados. Así se vivió el SIU 2023. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores Little Caesars, Nature's Factory, NYC y John Hams por apoyar este evento único en México. Y nos vemos el 2024. ¿Qué te pareció el SIU? Muy bien los entrenamientos, tres días se pasaron muy rápido porque estaba bien divertido, la comida estaba muy buena, también la lluvia, acá, pero estaba muy bueno, me gustó mucho. ¿Qué te pareció el SIU? Estuvo muy divertido, mi padre me la pasé muy padre. ¿Qué te pareció el SIU? Bueno, en general estuvo muy padre, me gustó un chorro que estuvimos con amigos, que conocía gente nueva, la comida la verdad estaba muy rica, los cuerpos estaban buenísimos y lo que entrenamos, la neta me encantó el entrenamiento y la neta se pasaron demasiado rápidos estos días por los coaches porque les hicieron divertido. ¿Qué te pareció el SIU?